¿Y qué más podemos hacer en esa playa? Pececitos. ¿Pesecitos? ¿De qué color? A ver, saca el color que tú quieras. No quiero el cerdo. ¿Quieres el rosado? Ok. El pece. Habla más duro que no te escuches, ¿ok? Esa es una culebra. ¿Una culebra? ¡Guau! Canta. ¿Qué más viste en esa playa? ¿Un qué? Un barco. ¿Un barco? ¿Te da pena? ¿No te dé pena? Vamos a hacer un barco. ¿De qué color es ese barco? Un barco. Sandy, ¿pero por qué estás peleando con Niki? ¿Por qué pelean? ¿Tú quieres el azul? Bueno, pero ahí tienes, debajo de la mesa. A ver, muéstrame cómo era el barco. ¿Qué tenía ese barco adentro? ¿Qué tenía? ¿Qué tenía? ¿Quieres ponerle otro color? ¿Qué? ¿Qué?